La clave de la prosperidad financiera depende de cómo y cuánto dinero generas, pero es muy probable que al principio el dinero que ganamos sea muy poco y producto de un empleo mal remunerado o poco cualificado. Como todo es un proceso, al principio no ganarás todo lo que podrías, porque no tienes el conocimiento y la mentalidad. Y es por este motivo que al principio lo más importante no es cuánto dinero ganas, sino cuánto dinero te queda de lo que ganas. Y es por este cuánto te queda que te debes fijar en los cuatro monstruos que se comen tu dinero. El primer monstruo que debemos atacar son los gastos hormiga. Pequeños gastos que cuando los sumas son miles y miles de dólares que tuviste entre tus manos y tiraste a la basura. Los gastos en televisión por cable, en vicios, en cigarros, en licor, en cerveza, en el café que te tomas todos los días en la calle mientras vas al trabajo. Los gastos hormiga son graves porque son pequeños y no se sienten, pero hacen un daño grave a tus finanzas personales. El segundo es el uso de la tarjeta de crédito. Si eres de los que con frecuencia cuando realiza una compra, le pregunta al vendedor, acepta tarjeta de crédito, incluso para pagar hasta los gastos más pequeños. Entonces, en ese caso, tus finanzas únicamente podrán ir a peor utilizando la tarjeta de crédito. Y dependiendo del plazo, terminaremos pagando por intereses entre tres y cuatro veces el valor de la compra. Paga de contado. No uses la tarjeta de crédito. El tercer monstruo que tenemos que atacar es el hecho de no tener ahorros. Sin ahorros, estarás a merced de los imprevistos. Nunca podrás tomar decisiones. Nunca podrás asumir riesgos. En esencia, nunca podrás comenzar. Y si nunca puedes comenzar, nunca podrás llegar a ningún sitio que valga la pena. El cuarto monstruo es no tener un presupuesto. Es probable que sepas cuánto dinero ganas, pero no en qué te lo gastas. Tener un presupuesto te permite hacer énfasis en tus prioridades para hacer las cosas que te pueden cambiar la vida. El presupuesto es clave para lograr las metas financieras. Lo opuesto a tener presupuesto es el caos. Y el caos es igual a ir por la vida sin una dirección. Estos cuatro monstruos pueden hacer la diferencia entre la riqueza y la pobreza, entre el fracaso y el éxito financiero, y entre tener una vida estupenda y la mediocridad. Gracias.